¡Suscríbete al canal! Él me dijo que uno de los sueños más grandes que tiene el ser humano es poder volar. Y no me queda duda alguna que al menos el sueño de mi hermano y el mío siempre fue poder volar. Porque corríamos como locos cuando éramos niños e intentábamos volar después como superman. Hoy ese sueño sigue siendo real para mí. Y como me dijo este querido amigo mío, nada es imposible y sé que esos niños van a terminar con nada. Se preguntarán ¿qué tiene que ver robótica educativa con ponerle ala a los niños? Entonces les voy a pedir que hagamos algo. Quiero que todos en esta sala se imaginen a un robot. ¿Ok? Háganse la imagen mental de un robot. Lo más probable que las imágenes que se le aparezcan sean como estas. Un Transformer, Optimus Prime. Puede ser incluso Arturid II, de la Guerra de las Galaxias. Un Terminator. ¿Qué pasa con esto? Son personajes de películas de ciencia ficción. No son robots. Pero lo que antes era ciencia ficción, hoy está rozando nuestros talones en la realidad. ¿Por qué les digo esto? El cuerpo metálico de un Terminator, hoy son las prótesis que se utilizan para personas con discapacidades. Para que éstas terminen llevando una vida normal. Un ascensor es un robot. ¿Ok? Tiene los tres pilares que necesita un robot. Programación, mecanismos, sensores. En nuestras casas también tenemos robot. ¿Qué robot tenemos en nuestras casas? Portón automático. En el control tenemos los sensores, el motor con el mecanismo y la programación que hace que esto funcione. Estos robots son de los más tontos, por así llamarlos, de los que hay. ¿Cuáles son los más inteligentes? Los más autónomos. Son los que la NASA envía a Marte, los vehículos espaciales. Estos son de los más inteligentes y autónomos robots que tenemos. Mientras más sensores tenga un robot y más compleja sea la programación, más inteligente y más autónomo es el robot. Hay todo tipo de sensores. Tenemos sensores que detectan intensidad de luz, colores, movimiento, humo. Hay una lista muy larga de sensores que hacen que el robot sea más inteligente y más autónomo. Nosotros empezamos a implementar robótica educativa a finales del año 2007. Esto surge con el sueño eterno y grande de mi madre de sacar adelante la educación de este país. Y ella quería una propuesta innovadora. Se cruza con esta propuesta de robótica educativa que es muy interesante porque está diseñada también para los niños. Nosotros estamos trabajando con niños de 9 años en adelante. Tenemos un grupo especial de niños de 7, 8 años. Y también tenemos grupos de adultos. Tuvimos un señor de 73 años entre nuestros alumnos que estuvo haciendo robótica. ¿Qué hacen los niños con todo esto? Y los adultos también. Ellos van programando y construyendo. Trabajamos con una plataforma de Lego. Esta plataforma de Lego es una familia de Lego que tiene motores, sensores, luces y una interfase. La programación está diseñada por un grupo de estudiantes de la MIT, que es esta que están viendo en pantalla. Esta programación es icónica. ¿Qué significa eso? Las funciones que ven ahí son dibujitos. Entonces es mucho más accesible, fácil y entendible para los niños trabajar con eso. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que ir construyendo todo lo que implica el robot. Tienen que ponerle los sensores, los motores, aprenden la relación de engranajes para adquirir velocidad, fuerza, desplazamiento, abrir, cerrar. Luego tienen que programar. En la programación se pone todo lo que esa construcción tiene que hacer, ese mecanismo, esos motores, esos sensores. Después de eso, pasan la programación a lo que ven ahí amarillito, que sería el cerebro del robot. En el cerebro del robot se conectan los cables, de los motores, de los sensores. Después se hace funcionar, se le da play y esto empieza a funcionar. Nosotros trabajamos en equipo y los chicos se pasan resolviendo los problemas con prueba y error. Ellos están todo el tiempo enfrentándose a problemas. Cuando encuentran un problema, tienen que detectar dónde está el problema. Porque el problema puede estar en la construcción, en la programación, en un cable que esté fallando. Trabajamos con equipos de tres niños. ¿Qué significa eso? Que ante un problema que ellos tienen, hay tres cabezas pensando. O sea, tres o más soluciones. Siempre. Una de las cosas que a mí me encanta de esta propuesta, que no tenemos en aula, en los colegios, es que ellos tienen toda la libertad de copiar. Entonces, están entre los tres intentando resolver el problema, no pueden, se están rompiendo la cabeza. No les sale lo que tienen que hacer. Y se pueden mirar al grupo al lado a mironear qué están haciendo. ¿Qué pasa en estas situaciones? Cuando se van al grupo al lado a mironear qué están haciendo, se dan cuenta que ellos tienen otro problema. Y terminan colaborando. Y se terminan ayudando. O terminan entre todos haciendo una idea mejor de lo que estaban haciendo para resolver los problemas que tienen. Estos niños siempre se van a sus casas y se van y sueñan y proyectan cosas y tienen mil ideas. Y después vienen con todas las ganas del mundo a clase y me dicen, profe, profe, profe. Y me cuentan mil anécdotas. Tengo, la verdad, miles de anécdotas, pero no tenemos tanto tiempo. Así que les voy a contar dos. Ahora los chicos están con el cierre de la primera tapa. Y hace una semana viene uno de los más chiquititos, con toda la seriedad del caso, a preguntarme, profe, ¿puedo hacer un robot que me haga la tarea? Por supuesto que sí, le respondí. Pero acá tenemos otros. Él va a tener que aprender mucho más que lo que la tarea implica para hacer ese robot. Pero ahí vamos a estar nosotros para darle las herramientas que ellos necesitan para realizar sus sueños. Y otra vez vino uno, súper acelerado. Profe, profe, yo necesito hacer un robot que limpie la casa y limpie la ropa porque es demasiado desastre lo hacemos nosotros. En mi casa, mi mamá va a ser plaguida todo el día. Pero no tiene que saber cocinar, profe. Porque a mí me gusta la comida de mi mamá y creo que siga cocinarla. Son una ternura, son divinos. Yo siempre digo que los niños nacen con un control remoto debajo del brazo. Es más, ahora tengo que empezar a cambiar el speech y tengo que empezar a decir que nacen con un iPhone, un smartphone debajo del brazo. No sé si vieron alguna vez, los niños ahora van a revistas, un año y medio, dos, y le pasan el dedo para cambiar las imágenes. Me acuerdo cuando mi hijo menor, hace unos cuantos años atrás, ahora ha tenido tres, cuatro años, mi hermana tenía uno de los primeros iPhone que había en bravo. Yo tenía un celular con botones, él tenía un celular con pantalla. Y se iba a mi hijo agarrar de celular, ponía su dedo, entraba a unos juegos y empezaba a mover el celular. Yo, gente, no tenía la más mínima idea de lo que él estaba haciendo. Ni siquiera sabía cómo se hacía para llamar desde ese celular. ¿Qué pasa? Ellos tienen muchísimas ganas y no tienen miedos. Pero ningún miedo. Nuestro sueño es poder poner al alcance de estos niños las herramientas necesarias para que ellos aprendan a proyectar, a analizar, a resolver situaciones por ellos mismos. Que puedan ser ellos los futuros técnicos e ingenieros que necesita este país para crear y repanar maquinarios. Que tengan todo el conocimiento necesario para que esos sueños sean la realidad del futuro. Estos sueños de ellos, capaz que son sueños muy pequeños ante nuestros ojos, o incluso muy de ciencia ficción. Pero acuérdense que ellos tienen 7 y 8 años, ¿ok? Cuando nosotros teníamos esa edad, la ciencia ficción de ese entonces, hoy, se está convirtiendo en realidad. Estos chicos están haciendo crecer sus alas. Estos chicos están soñando, con ganas y sin miedo, porque no tienen ningún miedo a equivocarse. Estos van a ser los futuros ingenieros que necesita este país. ¿Para qué? Para ser sistemas robotizados. ¿Sistemas robotizados de qué? Sistemas robotizados para el medio ambiente, sistemas robotizados para la salud, sistemas robotizados para la educación, para capacidades diferentes, para una cantidad de cosas que nosotros podamos soñar, que ellos van a ser real. Y les digo, sin ninguna duda y sin ningún miedo, que yo estoy segura que los sueños de ellos superarán ampliamente los nuestros. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!